Este es un video sobre dichos populares DICHOS POPULARES TIERRA TRAME Oh oh AAAAAAAH Tu de la des, yo no cuerdas pa rato Javi, no hay pan Voy a tomar la torta Y un cojono Que el agua no se malgasta eh Que a mi no se me caen los anillos Mi tesoro Tu lo que eres un saquetero No se tío Creo que lo voy a tener que consultar con la almohada Bueno avias, entonces ¿Qué te parece? Vete al frío y párrago ya Bueno, pues esto ha sido todo el video Espero que os haya gustado Porque es que si no apaga y vámonos Eh, hola Que era solo una expresión Que esto está muy oscuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!